Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy, donde voy a platicar con el Dr. Aristides Arellano, que es cirujano plástico, ya con 30 años de experiencia y que tiene su consultorio en la ciudad de Puebla. Buen día, doctor. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por esta oportunidad y un placer estar con todos ustedes. Primero que nada, a alguien que ya tiene tantos años de trayectoria, ¿qué lo motivó a escoger esta especialidad? En primer lugar, el trasplante de cabello. A mí siempre me interesó realizarlo, desde que era yo estudiante, por haber visto videos y publicaciones y demás. Y esto generó que obviamente me fuera interesando toda la parte quirúrgica. Y después, durante mi adiestramiento, tuve oportunidad de hacer algunas piñinos. Me di cuenta que tenía las habilidades, así que de ahí decidí ser su lugar. Muy excelente. Vamos a entrar al tema de hoy, va a ser cirugía de párpado, blefaroplastía. También creo que así lo pronuncié bien, ¿no? Ese es el nombre técnico y el nombre que todo mundo le da a la cirugía de párpado. ¿Qué es, doctor? La cirugía de párpados consiste en retirar la piel del párpado superior y las bolsitas de grasa que tenemos, acumuladas en esa zona. Lo mismo en el párpado inferior, tenemos cuatro párpados, dos superiores, dos inferiores. Y ahí lo que vamos a hacer es medir, digamos, cuál es la cantidad de piel que nos sobra. Y una vez que ya lo tenemos medido, entonces podemos proceder al procedimiento. ¿El párpado inferior dónde viene estando? Porque yo sabía que nomás teníamos el párpado. ¿Y el párpado inferior en qué parte viene estando? ¿Es como que abajo del pliegue? Cuando nacen las pestañas, hacia abajo, hacia el párpado. Las ojeras. Lo que mucha gente llama las ojeras, pero realmente eso se considera como párpado inferior. Es donde más grasa se acumula, lo que hace que te veas insado, cansado, que tu ojo se vea más pequeño. Con la edad, lo que va sucediendo es que al crecer las bolsas de grasa, vamos teniendo el hecho de que el ojo se vea más pequeño, vamos perdiendo esa juventud o ese brillo en los ojos. Y entonces necesitamos ya de más luz para poder ver bien. Necesitamos tal vez de descansar muy bien, tomar un poco más de líquidos para que en la noche se vaya hundiendo todo esto. Y al día siguiente no amanezcamos con los ojos hinchados. Lo que mucha gente dice es que no vi bien o estuve velando a alguna persona, cosas así. Y atribuyen el desarrollo de las grasas y de la piel a ciertos eventos que han tenido en su vida. La realidad es de que nosotros heredamos de nuestros familiares las características de nuestros párpados. Hay gente que a los 20, 25 años ya empiezan a tener las bolsas que le llaman en el párpado inferior y también la piel sedente en el párpado superior. Entonces, dependiendo de la genética familiar, es lo que nosotros vamos a tener y el desarrollo de la misma. Por tal motivo, esta técnica se puede llevar a cabo a cualquier edad, siempre y cuando esté indicada. Entonces, ¿en el párpado superior se acumula grasa? Sí. Arriba, en el párpado superior, tenemos dos compartimentos de grasa. Y en el párpado inferior tenemos tres. Por eso es más evidente las bolsas o las ojeras, como mucha gente le llama, en el párpado inferior. ¿Con la cirugía de párpado o cuando quitan las bolsas, eso no tiene nada que ver con las ojeras o también afecta? La ojera en sí tiene que ver con dos factores. Una, la proclusión o el exceso de grasa que hace que la piel se vaya hacia afuera. Y la pigmentación. Y la pigmentación es lo que nos va a dar dos opciones. Una, oscura, que sería una mancha café o con tendencia a ponerse un poquito más olor negro. Y la que viene de parte vascular, que es una mancha rojiza. Todo se puede tratar y no siempre con cremas. A veces necesitamos de la aplicación de láser o de ácido hialurónico y corregir cuál es la causa. Pero cuando tenemos grasa, la única opción que hay es retirarla con cirugía. Entonces nada más para aclarar, cirugía de párpados, nos enfocamos de quitar lo que es ojo papujado. Y no tiene nada que ver con ojeras, para que no se vayan a confundir. Cuando, por ejemplo, he escuchado el término de que tienes el párpado superior caído. ¿Esto es por edad, por exceso de grasa o por que así naciste? Es a lo que me refería con la genética familiar. Algunas personas, desde muy jóvenes, desarrollan ese excedente de piel. Y no tiene que ver con desveladas o con estilo de vida y demás. Tiene que ver con qué tan rápido va creciendo la piel en el párpado. Y entonces lo que queda es retirarla quirúrgicamente. De esta manera volvemos a recuperar, digamos, una cantidad de piel ideal para que no tengamos ese excedente. Y las mujercitas, sobre todo, puedan maquillarse y usar sombras y demás cosméticos sin que sientan que se les borra o se les va rápidamente el efecto. Inclusive muchas de ellas requieren que a veces el cosmético, aparte de que les dura poco, se les llega a meter al ojo, lo cual lo irrita. Así que es importante que todo mundo entienda que ese excedente de piel, aunque es normal, según su genética, lo puede retirar en aras de que se vea más joven. Y no hay unidad predisponente. Hay personas que lo desarrollan muy jóvenes y personas que lo desarrollan después de los 50 años. Entonces, esto tiene que ver con la parte de la herencia familiar. Por ahí leí una vez que ha habido casos, tienen tanta gente, se les desarrolla o les crece tanto la piel que parecen charpey, que no pueden ver. O sea, que literal, o sea, el peso del párpado es tan grande que tienen que recurrir a esa operación. No sé si la verdad lo leí, no recuerdo la fuente como para saber si era algo confiable, pero ¿esto puede pasar o leí así un artículo falso? No, no, está bien. En algunos casos está el excedente de piel que a mitad del día o las 6 de la tarde sienten ya el ojo cansado. Necesitan descansar un poco. Y esto obviamente va con la finalidad de que sus músculos palpebrales se vayan recuperando y que obviamente descanse un poquito la persona en abrir y cerrar. Pero independientemente de eso, el hecho de que tengan el excedente de piel hace que entre menos luz al ojo. Al entrar menos luz, si no tenemos suficiente luz en la habitación, entonces vamos a requerir tal vez de que pues la necesidad de lentes o simplemente de aumentar la iluminación para nosotros poder seguir trabajando, leyendo o mirando inclusive el televisor. Esto es muy importante ya que va a aumentar digamos el daño ocular y a largo plazo vamos a requerir de una graduación mayor o inclusive de alguna cirugía ocular. Quiere decir que tiene mucha lógica eso que estoy diciendo, que muchas veces el que trae la vista cansada o sientes el ojo pesado, está atribuido al párpado, como que nunca lo había asociado. Es que lamentablemente la parte estética, digámoslo, en muchos de los países latinoamericanos está todavía vista como algo banal, algo superficial. Y tiene mucho que ver también con nuestra salud. En este caso estamos hablando de la salud de nuestros ojos, que no tengamos la necesidad del empleo de lentes de una temprana edad o que si es así el caso, podamos irlo deteniendo de tal forma que se pueda obviamente corregir sin ningún inconveniente. Aquí hay otro punto importante que me gustaría enfocar. Mucha gente no se hace cirugía porque son diabéticos o son hipertensos o tienen problemas de tiroides. Todos ellos son candidatos siempre y cuando estén perfectamente controlados desde su enfermedad base. En este caso, por ejemplo, la diabetes. Si está controlado, platicamos con el internista, vemos qué medicamentos están tomando y de ahí podemos partir. Todo el mundo es candidato para cirugía de párpado. Y para darle un pucho a eso que está diciendo, bueno, eso no de las enfermedades, sino retomando un poquito. Yo hace como cinco meses me había comprado una crema para la cara que se podía poner supuestamente hasta en el párpado y todo eso. Y duré usándola pues como dos, tres meses y ya al ratito empezaba a sentir los ojos cansados, cansados, cansados. Y era un peso que sentía que, o sea, literal ya no podía ni leer bien. Entonces, pues no quería ni ir al oftalmólogo porque dije, ay, me va a decir que me compré lentes o algo así. Y pues como que dije, ay, era el primer golpe que iba a recibir así como para restregarle edad, ¿no? Que ya necesitaba lentes. Entonces, ya cuando fui con el oftalmólogo me dijo que traía la retina súper inflamada. Entonces yo dije, ah, canijo, este, ¿por qué? Y luego ya me dijo, sí, traes la retina, el párpado, todo, todo así súper inflamado, ¿qué estás usando? Y ya pues saqué cuentas y así de que, ay, la crema. Entonces, esa crema supuestamente te la podrías poner pues en todo el rostro. Y uno llega y pues agarra y, o sea, te la pone, ¿no? Entonces me suspendió la crema, me dio unas gotitas y pues no, no voy a necesitar lentes. A lo que va mi comentario es de que ese peso, ese cansancio que yo sentía en los ojos y en ocasiones amanecía y amanecía hasta ya cansado con los ojos. Supongo que eso es algo que me puedo identificar, que es algo que siente la gente que padece de un párpado pesado. Exactamente, es el mismo efecto. En este caso probablemente la crema habría sido o tendría algún paso de latador y esto hacía que restuviera el líquido y por eso se fue inflamando. Y a la larga el líquido pues es obviamente un agua y eso va produciendo que el párpado se inflame o se hinche y esto genera esa parte de cansancio. Hay que tener mucho cuidado con las cremas. Lamentablemente en la parte de la mercadotecnia siempre nos hacen creer que un producto es para todo mundo, todas las edades y ambos sexos. Y eso desde el punto de vista médico no es posible. Entonces tengan mucho cuidado con esa información. Pues ya vimos la introducción más o menos a lo que viene siendo cirugía de párpado. Ahora ya entrando un poquito, existen dos procedimientos para hacerlo. El tradicional y luego ya con cirugía láser. ¿Nos podría platicar un poquito en general en qué consiste el procedimiento y luego ya después cuáles son las dos diferencias entre uno y el otro? En el párpado superior, con cualquiera de las dos técnicas, ya sea con bisturí o con láser de dióxido de carbono, también se podría usar láser de erbium, podemos nosotros retirar la piel siempre y cuando hayamos medido cuál es el sobrano. Se hace un dibujo y ya que hicimos ese dibujo vamos a retirar el excedente de piel y una vez que se ha hecho podemos sacar las bolsitas de grasa. Acuérdense que les mencionaba yo que en el párpado superior tenemos dos compartimentos y una vez que se han retirado aplicamos puntitos en esa zona. En el párpado inferior, como les mencionaba, es justamente donde va el nacimiento de las pestañas que nosotros un poquito por debajo cortamos y ahí desprendemos la piel y vamos a producir entonces que la bolsita de grasa salga. En el párpado inferior tenemos tres compartimentos y en el párpado superior tenemos dos. Aquí lo que hacemos entonces es retirar también la grasa y medimos cuánta piel sobra. Una vez que quitamos el sobrante, vamos a poner puntitos. Esos puntitos son retirados más o menos a los cinco días y obviamente el paciente pues tiene que guardar un pequeño periodo de reposo. Corremos el riesgo de que nos queden algunos moretones y de que el paciente se inflame un poco más por la misma acción del bisturí y el sangrado que produce. Esta técnica habitualmente se hace con anestesia local y se puede aplicar un sedante para que el paciente esté tranquilo. No es necesario la anestesia general. Si nos vamos a la parte de la cirugía con láser, el procedimiento es muy similar excepto que vamos a cortar con la luz del láser, la luz del CO2. Y esto permite que al mismo tiempo de estar haciendo el corte, vamos sellando los vasitos. Aquí no hay sangrado, entonces no hay moretones. Esa es la gran diferencia. Y al no haber moretones, tenemos obviamente la cuestión de que la recuperación es matada. En cuanto al párpado inferior, en lugar de abrir cerca de las pestañas, podemos abrir por dentro. Se llama transconjuntival. Y al abrir por dentro, sacamos las bolsitas y si tenemos por fuera un poco de excedente de piel o arrugas, con el mismo láser podemos borrar esas arrugas y tensar la piel sin necesidad de dejar una cicatriz residual en el párpado inferior. Entonces, no hay moretones, menos inflamación, recuperación más rápida y un resultado superior porque estamos hablando de borrar arrugas y estamos hablando también de tensar la piel sin necesidad de cortes quirúrgicos. Entonces, es una técnica más avanzada. Es una técnica en la cual nosotros podemos tener muchas variantes. Inclusive, por ejemplo, en el párpado superior, si no tenemos piel sobrante, con el láser podemos sacar las bolsitas sin necesidad de el corte en el párpado superior. Entonces, cada paciente va a tener su técnica ideal, pero actualmente la técnica de láser está superando a la técnica de bisturí debido a las bondades que tiene. ¿Corre algún riesgo, tanto con el bisturí o con el láser, o bueno, más bien con el láser, de dañar o hacerle algún daño al ojo por la zona? Si no se utiliza un protector ocular especial para láser, sí, podemos dejar ciega a la persona. Pero aunque lo hagamos con bisturí, de todas maneras se coloca el protector ocular porque definitivamente la luz del quirófano es una luz intensa. Y si no está bien cubierto o bien protegido el ojo, se puede producir una conjuntivitis. En el caso de una cirugía convencional con bisturí. En el caso de una cirugía con láser, puede llegar a dañarse el ojo o la vista. Por eso es que se coloca un protector especial para asegurarnos que todo va a estar bien. Por ejemplo, si yo estoy yendo, ya vi que hay muchas personas que no son doctores, que a lo mejor hasta tomaron un curso de dar masajes y ya se creen que son médicos cosméticos. Que pues yo, obviamente los médicos cosméticos tuvieron que haber ido a la escuela de medicina por cinco años o seis años y luego ya después subespecializarse en tratamientos cosméticos. Pero algún masajista o algo así que diga, ¡Ay sí, voy a comprar láser y voy a empezar a querer hacer cirugía de párpados con láser! ¿Cómo sé yo con quién voy a ir y que me va a hacer algún tipo de cirugía de láser de ojo para las bolsas y todo eso? Porque ahorita como me lo está diciendo, la verdad le estoy diciendo, ¿por qué no lo hicimos en vivo y le iba narrando ahí lo que voy sintiendo? Para que me quitara las bolsas de una vez. Pero me preocupa un poco de que lo está haciendo ver tan sencillo de que a lo mejor no lo dudo que haya gente que esté haciendo este tipo de cirugías sin ser cirujano plástico, ¿no? ¿Cómo le hago yo para asegurarme de que la persona que va a usar el láser para hacer este tratamiento que pues se oye muy noble, en verdad esté calificada y pues sí tenga conocimiento y uso de esa técnica? Es una pregunta excelente. En primer lugar, debemos de tomar en cuenta que existen dos tipos de terapias de láser. Los láser terapéuticos, que son aquellos láser que se pueden hacer en los spas o en las salas de belleza, las cosmetologías, etcétera, que son tratamientos que no van a producir una abrasión o no van a producir un corte porque no tienen esa capacidad. Esos láser son láser que no queman y ahí no tenemos ningún problema. Ahora, en cuanto a láser quirúrgico, necesitas tener licencia de médico, ser especialista en oftalmología, cirugía plástica o dermatología para que la compañía fabricante de estos láser te lo pueda vender. Entonces, necesitas una doble licencia, la licencia de especialista y la licencia de médico general. Tomar el curso de láser y obviamente estos cursos se toman con maestros capacitados y autorizados por la compañía que te va a vender el equipo. Y luego ellos vienen y te hacen la instalación del equipo, certificando que ya eres una persona apta para hacer el procedimiento. Entonces, cuando un médico se está, digamos, anunciando y dice que tú puedes hacer cirugía de láser porque ya tomaste tus cursos y tienes todas las licencias, ustedes tienen la capacidad, la posibilidad o la obligación de que le exijan que les enseñe las licencias, los cursos que ha tomado, inclusive videos de cómo lo hacen. Y de esa manera ustedes están seguros de que esa persona está capacitada. Un poco más, a ver, ¿a qué sociedad de láser pertenece? No la sociedad de cirugía plástica, sino la sociedad de láser. ¿Qué sociedad de láser te avala que puedes hacer esta cirugía? Todos los médicos pertenecemos a distintas sociedades dependiendo de las ramas de la medicina que estamos trabajando. Así que ese sería otro punto que ustedes pueden exigirle al médico y él les tiene que enseñar y demostrar en qué sociedades están aquí. Aquí, el láser, ¿quién lo compra? ¿Usted o el hospital donde se hace el procedimiento? O sea, ¿cómo está la dinámica ahí? Es el juguete del médico. Entonces, el médico lo tiene que comprar por mutuo propio y tiene que tomar los cursos, tiene que viajar al extranjero para aprender cómo se hace, porque generalmente en América Latina no tenemos estos alistamientos y sobre eso, obviamente, vamos a aprender. Una vez que ya tenemos la capacitación y tenemos las habilidades, ya podemos oficiarlo. ¿Y se lo llevan al hospital a hacer el procedimiento o en la cirugía con láser se hace en la clínica? Bueno, generalmente son clínicas que tienen quirófanos. No son clínicas, se le llaman clínica, pero solamente son consultorios y tienen alguna paratología para hacer tal vez masajes o faciales, cosas de esas. No son ese tipo de clínicas. Son clínicas tipo hospital donde tienen quirófanos serios, quirófanos completos e inclusive tienen internación y tienen recuperación y terapia y todo este tipo de cuestiones completas que se necesitan en los hospitales grandes. Simplemente el tamaño es más pequeño porque se dedican a técnicas muy especializadas. ¿Está un anestesiólogo presente? ¿Hay algún tipo de soporte médico aparte del cirujano plástico? ¿Cómo está el procedimiento? Por ejemplo, está el cardiólogo, está el internista, está obviamente el anestesiólogo, los ayudantes del cirujano y todo el personal que está adiestrado. Cuando tomamos el adiestramiento de lo que son los cursos de láser, por ejemplo, también al personal, como es enfermería, se le enseña y lo adiestran cuál es la función de cada uno de ellos. Actualmente nosotros tenemos un instituto médico para adiestrar pues todo lo que son colegas que quieren aprender láser. Y entonces vienen con nosotros y muchos de ellos traen a su personal para que también les enseñemos qué es lo que ellos tienen que hacer cuando el médico está haciendo el procedimiento. Entonces es un adiestramiento que es completo y es un adiestramiento que va a permitir que las personas puedan salir con la confianza de que lo que van a hacer es correcto, no van a tener errores y no van a causarle daño a la alimentación. Y aparte, bueno, por lo que entendí, a menos de que haya algo ahorita que me quisiera comentar, ¿cuándo es el procedimiento con láser o realmente es mínimo ensangrado? O sea, lo entendí como que era más rápido tanto el procedimiento como el todo y no hay tanto ni necesidad de estar bajo anestesia general? No, no hay anestesia general ni con el bisturí ni con el láser. Con las dos técnicas solamente se utiliza un sedante, que es un medicamento que el anestesiólogo administra a través de la vena y anestesia local. Y ahí no corre el riesgo de que el paciente se sacuda o cualquier cosa y que esté en medio del... ¡Ay! El paciente está tranquilo, para eso es el sedante. Ahora, una técnica con bisturí demora aproximadamente hora y media por el sangrado y está revisando todas las áreas, hacerlo con cuidado y demás. Una técnica realizada con láser de dióxido de carbono o CO2 tarda 40 minutos. 40 minutos. Es muy rápido. ¿Qué tan nueva es la cirugía, doctor, este procedimiento con láser? Este procedimiento con láser tenemos 20 años haciéndolo. O sea que no es tan nuevo. Muy nueva no es. Lo que pasa es que ha tenido poca difusión por el hecho de que el equipo lo tiene que comprar el médico, no el hospital, y es un equipo caro. Y la otra cuestión es que para poder aprender estas técnicas, pues necesitas tener en primer lugar la habilidad manual, la habilidad quirúrgica, y luego saber mínimamente inglés para poder ir al extranjero a aprenderlo, porque no te lo van a dar el curso en español. Ese es el problema. ¿Qué edad promedio es la que se realiza este tipo de procedimiento enfocándonos en el láser? Porque se me hizo muy interesante, la verdad, no, no, este, había leído, pero no así tan a detalle como lo mencionó. La edad promedio aquí en México, en Puebla, son 38 años. 38 años para ir a hacerse eso. ¿Y ya quedas? Te quitas 10 años de encima y obviamente esos procedimientos te van a durar más o menos unos 15, 20 años, dependiendo de tu genética. Hay gente que le dura menos porque son de desarrollar bolsas y piel más rápido. Lo que mencionabas al principio, que son pieles muy laxas, que parecen charpey y se arrugan muy pronto. Entonces pueden tener 25, 30 años y se ven como una persona de 40. Eso también tiene que ver mucho con la exposición al suelo. Eso le iba a preguntar, por ejemplo, ya que tiene 20 años esto y por lo que dura, ¿ya le ha tocado a algún paciente que ya le ha hecho dos? Sí, claro. Sobre todo los primeros pacientes que vinieron, hicimos el procedimiento, ya ahorita están sobre los 60 años y en ellos ya estamos haciendo no nada más la parte de los párpados, sino también todo el establecimiento facial. Sí, ya, ya, sí, ya llegó a los 60, pues ya es de todo. Pero de eso, ¿a los dos se les hizo láser en las dos ocasiones? ¿O como ya fue hace 20 empezó con bisturí y luego ya ahorita fue láser? Estamos con el láser hace 20 años y actualmente lo va a tener. La recuperación cuando es con bisturí y cuando es con láser, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuánto tiempo ya puedo regresar a trabajar, a la oficina, voy a estar hinchado, etcétera? Habitualmente con la técnica del bisturí, que es la más antigua, requerimos aproximadamente de 8 o 10 días para podernos reincorporar a las actividades. Y con lo que sería el láser, mucha gente espera 48, 72 horas y ya puede ir a trabajar. ¿Duele? ¿Es muy doloroso la recuperación? No, ninguna de las dos técnicas duele. La diferencia es con bisturí tengo moretones y me inflamo más y con el láser me inflamo menos y no tengo moretones. Por eso la recuperación es más rápida. Pero visualmente, después de la cirugía, puedo ver, no sé, a mis familiares. No necesito tener los ojos vendados, o fluidos. No tengo que evitar nada excepto los esfuerzos. Puedo ver la televisión, el celular, etcétera. Entonces, por ejemplo, te haces la cirugía y ¿cuánto tiempo tienes que estar en recuperación? ¿Cuatro días, tres días, el fin de semana? Exactamente, se pueden operar viernes y el lunes van a trabajar. ¿Cero inflamación, cero nada? Damos medicamento para que no haya la inflamación y si hay un poco de inflamación, muchas veces con medicamento desinflamatorio o alguna inyección desinflamatoria, con eso se puede. Por el láser que quema y así no hay ningún tipo de irritación, así que digas, ay, me arde por lo quemado, nada. Hay que tomar en cuenta que hoy en día tenemos láser fríos y láser calientes. Ese es motivo de una explicación más extensa. Pero la diferencia es que los láser calientes producen una costra, una quemadura en la piel. Y ahí viene un proceso de recuperación. Los láser fríos no producen quemadura en la piel, pero sí actúan sobre los tejidos profundos, formando colágeno, ayudando a las agudas, etcétera, sin necesidad de que la piel tenga que recuperarse. Entonces, la inflamación y las costras o el enroquecimiento no existen. Ok, entonces ustedes usan láser frío. Aquí mi productora me está mandando una pregunta que dice, ¿es igual que la cirugía de doble párpado que se hace para las personas con descendencia asiática? No, la técnica puede obviamente variar según las características raciales de la persona. Se puede hacer con láser también, sí. No tiene nada que ver la técnica oriental o la técnica occidental. Podemos optar por cualquiera de las dos, dependiendo de las preferencias del paciente. Aquil, si quieres hacer este tipo de tratamiento en el ojo para quitar las ojeras y tu doble párpado y todo eso, si la persona ya está con algún tipo de filler o está con algún tipo de toxinas, tiene que esperarse a que se le baje el efecto, se puede hacer al mismo tiempo. Bien, el láser tiene la ventaja de que va a eliminar el efecto del botox, el efecto del ácido hialurónico y entonces podemos llevarlo a cabo en el momento que nosotros esperamos. También existe la otra opción en donde la gente dice, me voy a esperar a que se vaya el efecto, voy a esperar seis meses, ocho meses y entonces ya me opero. Pero realmente eso no interfiere en el resultado de la plebara proactiva. Y, por ejemplo, si yo voy con el doctor, escucho el episodio, esto y lo otro, digo, oiga, quiero que me ponga láser en los ojos, pero ya, porque el lunes tengo una cita muy padre o no sé, algo así y voy. ¿Hay alguna razón en la que el doctor me puede decir, usted no es candidato para cirugía de láser y lo tenemos que hacer con bisturí? Sí, exactamente. Todo va a depender de lo que tengamos que hacer. Si tengo una persona, a lo mejor, de 70 años, donde tengo que retirar piel inferior y piel superior, y a lo mejor no nada más eso, sino también levantar el pómulo o quitar el doble pómulo que se llama festún, o sea, necesita algo más. Entonces, lo tenemos que platicar y explicarle que no es candidato a lo que estamos platicando, es para gente más joven, pero si está en el rango de edad y las características faciales permiten, me lo hago ahorita y el lunes estoy trabajando, se le hace sin ningún problema. Claro. Entonces, como que el target es gente que o más joven o un retoque, porque si necesitas hacerte más cosas simultáneamente o, por ejemplo, que tengas el ojo súper bien y luego cachete o aquí otra cosa, o sea, que te vas a ver por raro, ¿no? Así como descuadrado, así como que nada más si sales en una franjita y vas a decir, mira qué joven, y luego ya te asomas y ¡ay! Aquí el asunto es que lamentablemente cada paciente, por eso le hacemos su consulta, para ver los detalles y entonces les explicamos cuál es el ideal en ellos y las opciones. Ok, nada más quieres arreglar los párpados, vas a arreglar esta área, pero también tienes daño acá, o si no tienes daño en otro lugar, con los puros párpados vas a quedar, está muy bien. Esto no es tanto de edad, pero tiene que ver mucho también con el estilo de vida que hayan llevado. Si supieron bajar OTPs o desde muy jóvenes, pues cuando llegan a los 40 años ya hay que hacerles toda la cara, porque esa cara está totalmente caída. A menos cuando estábamos con COVID y con máscara, ese era el momento idóneo para hacerse eso porque traías el cubrebocas, entonces podías estar todo fregado debajo de los ojos para arriba, te habías hecho tu láser arriba y lucías espectacular, poquito toxina aquí, láser acá, todo el día con la máscara, pasabas como una persona de 20 años, nomás te quitabas la máscara y se te veía la edad. El asunto es que lamentablemente pues ya la máscara casi no se está usando, entonces ahora tenemos que ir arreglando todo este tipo de procesos, y cada quien tiene sus oportunidades. Aunque tengamos un tercio medio o bajo del rostro totalmente caído, hay técnicas que nos permiten levantarlo también así rápidas sin llegar a una cirugía facial completa. Sí, sería cuestión de la evaluación. Pues muchas gracias, doctor. ¿Algo que le gustaría agregar? No, pues simplemente es muy interesante este tipo de programas. Yo no había tenido la oportunidad de estar con uno de ellos y me agradó muchísimo. Tienes una forma de entrevistar muy agradable, lo haces muy ameno, y esperamos que pues le sirva al público y que algunos de ellos se interesen en las técnicas y vengan a realizarse la cirugía. Pues al menos yo sí, la verdad, este, sí me interesé. No sé si el público, pero a mí sí me llamó la atención eso del láser. Son de las técnicas que obviamente van a ir avanzando en los próximos años, cada vez más médicos están interesados en el procedimiento, lo cual va a abrir estas técnicas al resto de la población. Así que esperen por qué muchos médicos van a empezar a hacer sus anuncios y ya están operando con láser. Excelente. Y por último, doctor, ¿cómo lo encuentran? Si viajas por turismo médico y necesitas hospedaje, transporte o guía de actividades, visita nuestra página web en la sección de servicios, donde encontrarás la mejor opción que tenemos para ti. Visita el link de la descripción. Y por último, doctor, ¿cómo lo encuentran? Miren, tenemos obviamente la posibilidad de que nos llamen por teléfono. Estamos en la ciudad de Puebla. La LADA es 52 y el teléfono es 2222-392621. Ahí nos pueden localizar sin ningún problema, fácil y rápido. Excelente. De todas maneras, aquí vamos a agregar su tarjeta digital para que lo puedan encontrar. Y la verdad, cuando ya hacía mi turno, yo sí lo hubiera buscar porque se me hizo muy fácil eso de la cirugía de láser de ojos. Así es, es una cirugía simple y muy segura. Si agarras una fiesta larga, yo creo que no se te va a notar tanto. No, no, con un fin de semana es suficiente. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Excelente. Ándale, muy buen día a todos. Después de mi plática con el doctor Arellano, puedo concluir que la cirugía de párpados, al usar láser frío, es mucho más noble en general que una cirugía tradicional de párpados. Pero si el paciente requiere retocar más partes de su rostro, el método tradicional sería la mejor opción, ya que podría realizarse todos los procedimientos al mismo tiempo. Siempre recuerda revisar las certificaciones y acreditaciones del doctor para que estés en las mejores manos. Te dejo en comentarios el link de algunos doctores que hemos encontrado en todo México. Y no te pierdas el siguiente episodio, también te dejo el enlace. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales. Gracias.